Lente Regional, noticias y opinión. La movilidad de los actores viales, tanto las personas que ingresaron al departamento como las personas que fueron a otros destinos a otras ciudades del interior. Lamentablemente se presentaron dos siniestros viales el día sábado, el primero fue en horas de la mañana en la vía que conduce de Florencia hacia San José de Fragua, kilómetro 6, donde un vehículo que pierde el control choca contra un objeto fijo, un barranco, en ese siniestro vial fallece una persona de la tercera edad, sexo femenino. La hipótesis que tenemos de ese siniestro vial puede ser un exceso en horas de conducción o un microsueño. Y el segundo evento en horas de la tarde, en el kilómetro 0 más 250, esta es la vía que conduce de Florencia a Puerto Rico, en la recta que va hacia el aeropuerto, donde una persona adolescente invade el carril, conduce a una motocicleta y choca contra un vehículo que ni ha sentido contrario. En este siniestro vial tenemos la hipótesis, la primera es que esta persona invade el carril y este adolescente aparte de eso no tiene la pericia para poder conducir, ya que la licencia de conducción se le otorga a las personas que tienen 16 años de edad en adelante. Entonces se notan las irresponsabilidades de los padres que permiten la conducción de adolescentes de motocicletas, que ponen en riesgo no solo la vida y la integridad física de quien conduce, sino que la de los demás actores viales. De otra parte, ¿cómo fue el comportamiento en cuanto a comparendos de los conductores? Bueno, se realizaron aproximadamente 400 comparendos, órdenes de comparendo, teniendo en cuenta que se fueron prioritarias, pero como le manifesté hubo un buen comportamiento de los actores viales, lo pudimos verificar en los puestos de control y áreas de prevención que realizamos en el departamento, se dio buena oferta institucional de prevención, se realizaron videos que permiten minimizar los siniestros viales en las vías nacionales y ejes del departamento, y así mismo la vía nacional que conduce de Florencia hacia Azuaza estuvo habilitada durante el tiempo que está permitido la conducción por esta vía. Muchas gracias al mayor Emanuel Bolívar por entregarnos este reporte sobre la movilidad en el departamento de Caquetá durante este puente festivo. Dos personas lamentablemente fallecieron, una mujer y un adolescente de 15 años, en un accidente registrado en la vía entre Florencia y el aeropuerto. Con la cámara de Jorge Arlío Viedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también, encuentra en nuestras tiendas Florencia, morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.